¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un trucazo, un glitch principalmente, ¿vale? Para convertir a vuestro personaje en brillante Para conseguir que vuestra skin brille como si fuera una luciérnaga, hermanos Es un glitch muy gracioso, no sirve para nada Pero es simplemente para que os divirtáis y tengáis una skin súper guapa Que creo que va a estar más que chulo ¿Es un vídeo tonto? Es un vídeo tonto Pero es que tengo que ponerme al día con Leyendas Arceus, perdonad Pero es que entre la mudanza y todo, pues es que casi que no doy abasto Así que os traigo un vídeo así un poco sin más Pero tranquilos porque ahora empiezan los directos, empiezan los vídeos a saco A partir de ya, ya estoy libre, ya estoy tranquilo Se viene, hermanos Así que me pongo los cascos y os voy a enseñar esta súper skin A ver, lo primero que tenéis que hacer, chicos, es ir a un sitio con playa Y un sitio donde, digamos, exista el minijuego este del pincha globos, ¿vale? Va a ser aquí donde podamos hacer este truco ¿Cuál es el sitio en el que estoy? Pues muy sencillo, estoy simplemente en el tercer mapa, digamos Donde la playa, básicamente Y en la base de la costa, ¿vale? La que está abajo a la derecha, creo que no tiene más pérdida O sea, con esto, una vez hayas llegado aquí Ya lo puedes hacer y hayas conseguido la montura de Vasculegion ¿Vale? Lo vais a necesitar al Vasculegion Así que nada, entramos aquí Hablamos con el pincha globos Quiero hacer el minijuego, sí Y tranquilos que no vamos a tener que jugar el minijuego como tal ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer Es estar dentro del minijuego Y meternos al agua Con la Pokémon Tura De manera que se transforme de Standler Voy de Standler A Vasculegion, ¿vale? Una vez aquí Lo que tenéis que hacer es simplemente Saltar Y saltar dos veces Como veis, se activa un brillito Súper guapo Bien, pues lo que vamos a hacer es saltar Y aquí darle a la A para abandonar Una vez abandonemos En la partida Vais a ver que tenemos Un brillito mágico ¿Has pinchado cero globos? Pues mira Me importa poco, hermano Estoy guapísimo ¡Ojito! Diréis ¿Brillas con el fuego? No, brillo Porque soy Un god Te conviertes en Arceus, tío Es increíble A ver Vamos a hacer una cosa Para que se vea un poquito mejor Y es vamos a irnos a la noche ¿Vale? ¿Que podía haberlo hecho directamente en la noche? Sí ¿No lo he hecho? No Así de sencillo Nos vamos a la noche Y como veis La skin se va a mantener ¿Vale? El cambio de la skin Ahí está Ahí está ¡Qué guapo! Ahora sí que se ve Se ve mucho más De hecho Y podéis ir hasta Villa Jubileo Podéis ir a otros mapas Podéis hacer lo que queráis Con este brillito Os podéis sacar fotos también incluso O sea, podéis ir al fotomatón ese que hay en Villa Jubileo Y haceros fotos Si queréis os lo enseño ¿Vale? Os podéis ir a cualquier sitio Y no va a cambiar ¿Vamos a la Villa? Estas mierdas son increíbles Mirad En Villa Jubileo Con nuestro brillito maravilloso Y tranquilísimo Vale ¿Cómo se quita? Que supongo que muchos os preguntaréis Vale, ¿y ahora cómo me lo quito? Si voy a cualquier sitio Entro a un edificio Salgo Me hago fotos Da igual Pues ¿Cómo se quita? Pues muy sencillo Vámonos A... ¡Ojo! Aparece... ¡Uh! ¡Uh! Aparecciones masivas de Gabite Bueno, no está mal No está mal Voy para allá Que lo mismo me hago un shiny hunting Ahora después del vídeo Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Y nada Lo único que tenéis que hacer Para activar Para desactivar El brillito Si no queréis tener más brillito Es simplemente Entrar en una Pokemontura En cuanto entréis en En la Pokemontura De Weirdir Por ejemplo ¡Pum! Fijaos que ya ha desaparecido El brillito Si os volvéis a bajar Ya no tenéis Ni brillito Ni nada Si os fijáis De dónde viene este brillito Viene de La transformación A lo que sería Una montura Fijaos que Cuando te transformas En Weirdir Se vuelve como Dorado el personaje En medio ¿Lo veis? ¿Veis que hay una transición Donde De bajarte Y de subirte Salen brillos dorados? Fijaos ¿Habéis visto que hay una especie De fade De dorado Anormal? Pues debe ser Que hay un bug ahí Y cuando sales Del juego De las bolitas Te quedas doradito Me flipa La verdad es que Me flipa Y ya estaría Compañeros Sencillo Fácil Un tutorial Para que Os lo paséis bien Y llevéis a vuestro Personaje brillantito Y nada Dejad un like hermanos Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y os prometo Más vídeos Más glitches Más shinies Más todo ¿Vale? Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao